Y sigue la canana, sigue la alegría, arriba la soltero y la soltera Eso, aquí estamos, con la voz que cautiva tu corazón Lady bandesa, lady bandesa, lady, 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 lady para ti El orgullo cruzando, eso, y Verónica Villalobos, pero, pero, así, con la lady Bandito licor, te odio y te quiero tanto, que me haces recordar a mi primer amor Él me engañó, cuanto más yo lo quería Y se brindó, de mi pobre corazón Y se brindó, de mi pobre corazón Y brindó, por los amores mentirosos, embusteros y para el sol Bailito licor, te odio y te quiero tanto, que me haces recordar a mi primer amor Él me engañó, cuanto más yo lo quería Y se brindó, de mi pobre corazón Y se brindó, de mi pobre corazón En un vaso de cerveza, mataré todas mis penas Así como tú mataste a mi pobre corazón Y nos vemos ¡Fuero machucos! ¡Fuero machucos! ¡Cabelcito salmina! ¡Fuero elito naves! ¡Costa zapateadita! ¡Vanani, comanas! ¡Vamo, vamos! ¡Vamo, vamo! ¡Sí! Y por Trujillo, para Tania de la Flor Inicio a ustedes, siempre, siempre, con producciones, que hay en cara, en tu corazón, y voluntaria ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Lady, lúcete! ¡Eso! 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 ¡En canto de mujeres! ¡Qué olor! Sigue, que sigue, sigue zapatia, sigue, que sigue, sigue moviendo, sigue, que sí, 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 sígueme, sígueme Porque el que la sigue, la consigue Ya papi, vamos Va, 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 va Y el chudez va Ahí está